MÚSICA Bien licenciado, estamos a pocos días de finalizar el año y sabemos que los hondureños tienen una serie de noticias quizá no tan agradables de escuchar, pero ¿cómo podríamos digerir los hondureños este regalo de Navidad que las autoridades nos han dado? Muy duro porque son medidas fiscales que afectan directamente la economía familiar, por ejemplo ese aumento del impuesto sobre la venta del 12 al 15% va a afectar directamente a la inmensa mayoría del pueblo hondureño, los incrementos en los servicios públicos, así que nos espera un 2014 sumamente difícil con altas tasas de desempleo que andan arriba del 50% en relación a la población económicamente activa y sobre todo el clima de inseguridad que cada día se vuelve más insostenible. ¿Qué tiene que ser el hondureño? Porque sabemos que la mayoría de los hondureños probablemente ni sepan lo que viene para este próximo año en cuestiones económicas. Bueno, prepararse muy bien, yo creo que aquí lo que cabe es ser muy austero y ojalá que el gobierno del ejemplo, que haya austeridad a nivel gubernamental, que haya transparencia, que no exista corrupción o que se atenúe al máximo, porque si hay algo que nos ha hecho de enorme daño a los hondureños es precisamente la corrupción, por eso tenemos malos hospitales, estos se encuentran desabastecidos, malas carreteras, un sistema educativo con un déficit de calidad enorme, si no existiera corrupción yo estoy seguro que las condiciones de vida del pueblo hondureño serían mucho más favorables. Y sobre todo el desempleo también que ha estado repercutiendo mucho en nuestra sociedad. El desempleo es uno de los problemas graves, según los sondeos de opinión pública, los tres problemas que la gente visualiza como los mayores son, por su orden, la inseguridad, número uno, el desempleo dos y la corrupción tres. ¿Los proyectos sociales, licenciado, tienen que venir a formar parte de esa coyuntura que el gobierno debe hacerse cargo de los proyectos sociales del país? Claro, yo formo parte de la Comisión de Reforma en la Seguridad Pública, hemos entregado 12 proyectos, desgraciadamente ninguno ha sido aprobado, pero seguimos trabajando. Yo estoy seguro que si algunos de estos proyectos hubiesen sido aprobados, la situación estaría un poco mejor. Pero desgraciadamente no hemos visto voluntad y ojalá que sí la haya en el nuevo gobierno. Esperemos porque este nuevo gobierno ha ofrecido hacer lo que haya que hacer, como decía su candidato, para mejorar la seguridad del país. ¿Tiene un enorme reto en esta materia el presidente Juan Orlando Hernández? Es un enorme, yo creo que es el pedir para el reto, porque lo que más nos preocupa a nosotros, los hondureños, independientemente de ideologías y de partidos, es esta inseguridad enorme en que vivimos. Así es que por ahí hay un reto enorme y ojalá lo asuma con responsabilidad el nuevo gobierno para que mejoremos la situación del país. El gobierno municipal también, los gobiernos municipales, asumimos que deben de considerar que la economía no va a ser la más fácil, que el gobierno debe soltar, como decimos popularmente, el 11% de esas transferencias municipales y de este 11% trabajar las alcaldías a favor de sus pueblos, porque podría ser que ahí encontremos el verdadero desarrollo. Claro, es que si hablamos de transparencia a nivel del gobierno central, también esa transparencia debe caracterizar a los gobiernos municipales. Y si deseamos que no haya corrupción a nivel del gobierno central, igualmente lo deseamos a nivel de las municipalidades. El gobierno más inmediato que tiene el ciudadano es precisamente la alcaldía. El alcalde es como su pequeño presidente y obviamente las demandas de la ciudadanía se canalizan de manera inmediata a través de la alcaldía. Entonces, esperamos que esos poderes locales se potencien. Yo también soy municipalista, creo mucho en los poderes locales, pero evidentemente los poderes locales requieren todo lo que antes les decía, transparencia, austeridad, honestidad, cercanía con la gente. Un mensaje de Navidad para los que nos ven y sobre todo económicamente hablando. Bueno, deseando pues a todo el pueblo hondureño mucha felicidad, que nos cuidemos bastante, que nos unamos como hondureños, que afrontemos nuestras dificultades, que yo estoy seguro que si tenemos voluntad, vamos a vencerlas. Bien, este programa lo hemos preparado para conocer con nosotros, con las costumbres de nuestros considerantes. Nos desplazamos hasta la necesidad de salud y cada parte de la gente gusta. Mujeres que se dedican también a la sociedad de los hijos, a pocos nacatamales, que sabemos que sí, con la familia, o bueno, por lo que vemos que la mayoría de las familias se acostumbra a realizarlo. Entonces, ¿cómo preparan los nacatamales? ¿Cómo preparan también antes de tomar para la Navidad? ¿Y cómo tener la santidad de los hijos? Me he trasladado hasta la comunidad de Palo Pintado. Estoy en compañía de la señora Emma Esther Sánchez. Bueno, pues, esta mañana casualmente la encontramos haciendo uno de los platillos tradicionales de los hondureños, y son los deliciosos nacatamales para la Navidad. Estamos acá solo un día ya de celebrar esta tradicional fecha, y usted ya se encuentra elaborando nacatamales para su familia. Sí, ya estoy haciendo. Bueno, cuéntenos sobre esta tradición, ¿desde cuándo la acostumbran ustedes a hacer? No, desde mi niña yo miraba a mi mamá, a mis pies, y yo siempre así. Es fácil hacer los nacatamales, en toda la familia lo hacen, pero cada quien imaginamos que cada quien tiene un detallito, un ingrediente adicional. Ah, ¿no? Sí, cada quien tiene su receta, doña. Cuéntenos sobre los suyos, ¿cómo los hace? Bueno, nosotros le echamos la carne, arroz, papas, y echamos, me llaman garbanzos, a veces aceitura, una salsita, un recado. Doña Esther, ¿usted qué cree particularmente de este platillo en Navidad? ¿Cree que es indispensable en la mesa del hombre? Sí, es indispensable, porque son las costumbres tradicionales. Pero, ¿qué pasa con las personas que no pueden, que no tienen el recurso para hacerlo? Siempre hay personas, siempre nosotros compartimos con las personas que nos hacen, con los vecinos, los amigos. ¿Y cómo es un día de Navidad en esta familia? Bueno, mire que este año nos hemos tardado, siempre hacemos el nacimiento, y anteriormente, cuando estaba mi tía, ella empezaba la novena del niño. Bueno, le hemos visto que se ha emocionado un poco, recordando a su tía. Es normal, en esta fecha, recordar a nuestras familias, que quizá, por alguna u otra razón, ya han partido, quizá unos ya han partido los brazos del Señor. Pero, lo importante de esta fecha, donde usted es, mantener siempre la comunión con la familia, ¿no? Sí. Siempre. Estamos en familia. Bien, lo voy a aprovechar, porque también nos han dicho, que usted elabora un delicioso pan artesanal en esta comunidad. Sí, siempre agotaba. En esta, desde mi bisabuela, ella siempre hacía el pan. A base de harina, ¿eh? Sí, pero con levadura, no es con levadura comercial. Es que uno saca de la masa que era del pan, cuando la va haciendo, saca y la guarda, y ahí, y luego es que sigue haciendo de salir. Sí, porque uno deja un poco de masa de lo que va haciendo, para la masa de, para todo lo que hace, de preparar el pan, usted siempre deja uno y usted lo guarda, y ahí sigue haciendo. ¿Cuánto, en fecha, para cuánto hace pan usted aquí para la venda? Cada semana. Hay muchas personas que ya conocen de este pan y que lo prefieren. Sí. ¿Por encargo también lo hacen? Sí, si, no lo hago. Y siempre desde la comunidad de Palo Pintado, estoy en la vivienda de la señora Telma Cepeda de Moncada. Gentilmente nos abre las puertas de su casa, doña Telma, para mostrarnos el tradicional nacimiento que ella también con su familia hace todos los años. Hay una particularidad de este año, doña Telma, y es que según, bueno, por problemas de salud, usted ha tenido que hacerlo un poco más pequeño, pero siempre el nacimiento tiene el detalle que significa. Bueno, mi nacimiento, hace 20 años que yo estoy haciendo nacimiento, pues me gusta, ¿verdad? Porque mi abuela era una de las personas que hacía un buen nacimiento, y ella incluso hacía sus muñecos, ¿verdad? De barro. Este nacimiento mío representa, es algo bíblico, porque como ve usted, las ovejas, el rebaño de ovejas, los pastores que fueron los que acompañaron al Señor Jesús cuando nació, ¿verdad? Y los tres reyes magos, por supuesto, también, que son los llamados cuando vieron la estrella de David. Si usted mira, el pastor de acá, de al lado, el de acá está diciendo que nació el niño Dios. El otro está, ¿verdad? Bendito seas. O sea que mi nacimiento es bíblico. Pero lastimosamente este año no lo pude hacer grande porque, pues me encuentro un poco enferma, ¿verdad? Entonces no pude hacerlo más grande. Lo hice un poco pequeño. Bueno, pero para ustedes el mensaje, ese es el que quieren reflejar, dar a conocer con estas obras que ustedes hacen año con año. Sí, mire, el mensaje es que tengamos fe, esperanza, mucho amor en esta Navidad para que el próspero año sea mejor, ¿verdad? Y que sea de mucha prosperidad. Y Dios los bendiga a ustedes también por haber venido a esta aldea, ¿verdad? Tomarnos, pues, por lo menos en cuenta. Y sí, primero Dios, ¿verdad? Que este otro año, pues sí, voy a tratar de hacerlo más grande. Y el mensaje es que no perdamos esa tradición de los nacimientos. Porque ahora parece que nos hemos vuelto un poco a araganes, ¿verdad? Anteriormente había más nacimientos. Ahora son pocos las que hacemos nacimientos. Bueno, muchas personas lo que hacen es que año con año van recolectando más piezas para ir haciendo distinto el nacimiento todos los años. Sí, sí, cada vez, cada año el nacimiento hay que colocarle más para darle otro mejor realce, ¿verdad? Que quedan muy bonitos. La gente le gusta porque dicen, miren el parque, miren el mercado, miren... Porque si usted, bueno, tal vez el parque no existió, pero los mercados sí existieron cuando nació el Señor Jesús, ¿verdad? Sí. Bien, ¿qué mensaje en estas fiestas quiere transmitir usted a través de Marte TV? Bueno, en primer lugar, Dios los bendiga a ustedes y bendiga este canal. Y el mensaje para mí es que este año sea de mucha prosperidad, que Dios me los bendiga y que tengamos mucha fe en el Señor, mucho amor, sobre todo, ¿verdad? Mucha fe, mucho amor y que la paz de Honduras sea para todos nosotros y la paz de Cristo sea para todos ustedes. Gracias. 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 más grande. Cuéntanos sobre su nacimiento. A mí me ha gustado mucho, fíjate que antes, toda la vida lo he hecho, lo hacía de tres arcos, así jugando. De ahí a dije yo, yo no voy a hacer nacimiento, voy a hacer un árbol, no lo pude parar. Los metí en latas con tierra, lo paraba, lo amarraba y el árbol iba para el suelo. Bueno, el niño no quiere, el señor no quiere árboles, no quiere nacimiento. Hacer el nacimiento, aunque creenle, digo que es mentira, pero es cierto, nunca pude parar un árbol. Pero yo árbol no hago, porque acostumbré a hacer un nacimiento chiquito, con así poquitas cosas y ahora este nacimiento, cada año va más grande. El cipote fue que se cansó y no, no, yo lo estiro hasta acá. Bien. Doña Betulia, descríbanos el nacimiento, vemos que el pesebre está en lo alto, simulando siempre las montañas también de Belén y vemos muchas áreas personificadas, las iglesias, las plazas. Cuéntenos sobre su nacimiento, de qué se trata el tema. Bueno, el tema del nacimiento de nuestro señor, ¿verdad? Y la tradición de uno, ¿verdad? Porque ahí revivimos el nacimiento de nuestro señor. Y por eso es que lo hacemos, ¿verdad? Para vivir esa tradición. ¿Hasta dónde se movilizan ustedes para adquirir las piecitas que componen Ayagua? Y aquí vienen ahora a vender, hay de la Jamaní, vino bastantes unas señoras a vender este año. Sí, yo le compré bastantes cosas nuevas este año. ¿Y el niño de dónde se origina, de dónde lo trajeron? De Comayagua. ¿Allá lo elaboraron? Sí. Ahí lo fui a comprar, una señora, entre el mercado lo compré. ¿Y estas piezas todavía se compran baratas o ya van subiendo un poco de precio? Ya están bien caras. ¿Qué quieren? Se asustan de ver que las vendedoras que vienen, las tienen un montón de casitas, me costaron 5 y 10 lempiras. No le creo, eso me costaron y ahora son carísimos. Ahora cada piecita son 60, 100 lempiras las que le piden a uno. O sea que para tener un nacimiento grande hay que armarse. Hay que tener pistas. Si yo tengo monedas de cosas porque las cosas eran más baratas, a 20 centavos, a 10 centavos para ahora ya no. Este es de 100 y de 60 para arriba. ¿Pero guardas siempre las cositas? Sí, las envuelvo en papel de periódico y bien alzadas y tengo una caja. Bueno, sí. Vemos imágenes grandes que tiene, como los reyes magos que son algo grandecitos. Sí, eso me costaron, solo el ministerio me costó 600. Pero lo importante acá es seguir con esta tradición que ustedes... Sí, claro, eso es una tradición, hasta que no puede, está viejita. Pero hoy les digo a mis hijos, ahí la siguen ustedes. Esta tradición la tengo en este año hecho. Es que a mi abuela le gustaba mucho, entonces nosotros a eso salimos a la abuela. Bien, ¿qué mensaje quiere dar usted al pueblo comayagüense, también a la comunidad de Palo Pintado? Que sigamos esta tradición, porque así es que revivimos el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Haciendo nacimiento y es lo bonito. Yo como a mí no me alegra nada, le digo, a mí me alegra recibir a mi Señor, nada más. Que sigamos, que no perdamos la tradición, porque es muy bonito. Mire aquí, antes que caminábamos entre las cipotas con chicharras, con maracas, todos los nacimientos. Aquí se hacían nacimientos de barbaridad cuando yo era cipota. Y ahora nadie le digo, pero ni un pito tocan, le digo. Y antes sí, eran pitos, chicharras y todo, caminábamos matracas. Y íbamos hasta allá, lejos, a ver nacimiento de nosotros. Y ahora la gente, a la muchacha ahora no le gusta eso. Bueno, esto que yo tengo en mis manos es una manualidad correspondiente a la fecha. Y es que muchas veces nosotros invertimos nuestros recursos, vamos a la tienda y compramos adornos de Navidad, cuando probablemente podemos elaborarnos nosotros mismos. Todo depende de esto de la creatividad. Me encuentro siempre con la señora Telma Cepeda. Es usted la creadora de esta obra de arte que yo tengo en mis manos, doña Telma. Sí, yo la hice, se hace de fieltro. Y como ve, lleva trencilla dorada, lleva escarcha. O sea, usted puede hacer sus manualidades. Si usted no puede, o sea, su mente no le da para tener una creatividad, entonces compre una revista, que ahí también salen, ¿verdad?, muchas cosas, que en vez de ir a gastar por un adorno súper caro, entonces usted los puede también hacer, ¿verdad? Bien, así mismo como el cojín, ¿verdad?, que tenemos en este momento, que yo aquí lo tengo en mis manos, para que usted lo pueda apreciar, muchas familias acostumbran en Navidad cambiar sus muebles de sala, cambiarles los cojines, así es, para ponerlo para esta fecha, y los cojines perfectamente bien los puede elaborar uno mismo. Bueno, vemos en este momento, en la mesa que tenemos a continuación, es porque doña Telma ha estado elaborando unas canastas que sirven perfectamente para regalar. Usted puede regalar en estas canastas confites, bombones, chocolates, cualquier cantidad de dulces que usted quiera para esta Navidad. Pero lo más importante de esto, doña Telma, es el recurso que usted ha empleado para hacerla. Así es. Cuando nosotros nos tomamos una soda, o sea, una Coca-Cola o una Pepsi, ¿verdad?, tres litros o dos y medio, usamos el recurso del envase, y entonces usted lo corta y luego lo cubre con la guata, con la guata, y luego usa un motivo navideño, que es la tela. Usted la puede comprar, ¿verdad?, la tela. La tela se puede, y usted elige los colores, se pueden hacer verdes, dorados, del que el cliente quiera, o sea, ¿sí? Yo generalmente, para las familias que hago, ¿verdad?, pero si alguien me preguntó anoche. La guata, disculpe, la guata también la compra en las tiendas de tela. Sí, en las tiendas, es por yardas que la venden, ajá, sí, por yardas, esa es la guata. Y estas son las telas que se usan, son motivos navideños, como miran ustedes. También se usan, ¿cómo se llama?, cintas, los colores que a usted le gusten. Se usa también, este, la trencilla, pascuas, escarcha, todo eso, y pegamento de silicona mejor, ¿verdad?, porque ahora casi el otro no pega bien. Bueno, entonces usted, tenemos ya las mariposas. Mire, con esta misma botella usted elabora mariposas, como ve, usted las pinta a su gusto, ¿verdad?, las mariposas. Y se pueden hacer pascuas, se pueden hacer copas, y bueno, varias cosas que uno las utiliza en Navidad, más que todo, ¿verdad? Para adornar la casa. Bien, cuando ya tenemos la canastita terminada, ¿cuál es el efecto que queremos en ella, doña Terma? La guata la mostramos, la guata la ponemos después. Sí, primero se pone la guata, ¿verdad?, o sea, se pega acá y se pone la guata, luego se le pone la tela, y después usted usa los encajes o cintas navideñas, y le puede poner un motivo, ¿verdad?, una pascua, pero lo que usted quiere es tener algo para poner sus confites, más que todo para los niños, ¿verdad?, porque los niños son los más importantes, ¿verdad?, que ellos son los que más contentos se ponen en la Navidad. Bien, y esto viene también a alegrar la casa con los motivos navideños que las familias acostumbran en esta Navidad. Bueno, doña Terma, felicidades, porque esta labor normalmente la acostumbran las más jóvenes, vemos que a usted le apasiona también esto, ya vimos que su casa está rodeada de muchos motivos hechos por su propia mano, la incitamos a que siga haciéndolos y para que los niños que vemos en esta casa también vayan adquiriendo esas bonitas costumbres que usted tiene. También aprendí bisotería, como vean, ahí tengo unos, estos se llaman La Vida de Jesucristo, también estos, yo los hice para mí, como mira, aquí está La Vida Toda de Jesucristo, y hago varias cosas, collares, aretes, pulseras. Eso está bonito. Sí, sí, está bonito, ¿verdad?, ahí le voy a llegar, ¿cómo se llama usted? Bueno, este, con esto nosotros vamos a regresar a los estudios de Marte TV y le invitamos a que usted siga sintonizando nuestro canal, tenemos más cosas para usted, más recetas en esta Navidad y mucho más notas de contenido navideño. Bueno, siguiendo con la creatividad, muchos como ya huentes, también echan a volar su imaginación y han creado años viejos. Sabemos que en la temporada en que está finalizando el año, muchos acostumbran a quemar años viejos. Esto quiere decir que hace la especie de un muñeco con riscada real a usted, humano, pero esta vez la persona que entrevistamos se ha tirado literalmente la casa por la ventana, puesto que su talento tiene ya la tendencia a nivel nacional. Vamos a enterarnos para la siguiente nota de qué se trata. Bien, soy en la vivienda del señor Marco Tulio Donaire, quien tiene un talento muy particular y es que todos los años ya es tradicional quemar años viejos con cualquier tema que sea, esto para pretender que estas cosas no vuelvan a pasar, sobre todo cuando hay cosas negativas que de alguna manera nos han repercutido, don Marco Tulio. Pero en este caso vemos a muchos abuelos que están ya esperando para los chicharrones. Sí, muy buenas tardes. Sí, esto es como una tradición que ya llevamos varios años de estarla haciendo. Bueno, pues yo me quedé con esto, digamos, para alegrar un poco, digamos, el barrio. Pero luego ya aparecieron otras personas que querían, como dicen, un muñeco para quemarlo, ¿verdad? Y entonces uno ha ido confeccionándolo varios años. Bien, pero vemos que son de tamaño real y que son muy parecidos a los abuelos. Sí, bueno, pues eso es lo que procura uno, digamos, irlos mejorando año con año, ¿verdad? Hacerlos, como dicen, unos más catrines, cambiarles, por ejemplo, los zapatos que van mejores. Bueno, o sea, la ropa, digamos, pues ya ahora, pues, digamos, a la moda, por ejemplo, está como este que ya tiene su sombrerito. Y así, digamos, otros van con gorro, otros les ponemos bufanda, otros van con corbata. O sea, para que no vayan iguales, pero siempre va la figura, como dicen, de un viejito. Estos abuelitos, ¿en qué se ha inspirado usted en hacerlos? Porque vemos que unos están sentados, otros están de pie, pero vemos que tienen hasta ese espíritu que hasta parece que están vivos. Bueno, pues, uno procura que parezca un ser humano, ¿verdad? Entonces, uno, pues, que se parezca a un viejito, pues, llevan unos, llevan la barba, otros llevan el bigote, pero van diferentes. Otros van con sombrero también, pues, uno procura siempre, siempre cambiarle la fisonomía también a un viejito. Pero, en sí, casi todos los viejitos nos parecemos, ¿verdad? ¿De qué material están fabricados, don Marco Turio? Bueno, pues, van fabricados de papel, nada más que uno tiene que cambiarle, como dicen, el papel, pues, uno le da un color, digamos, pues, se le da barniz para cambiar, para que sea, como dicen, una cara de una persona. Y los ojos también hay que ponerle ojos, uno le cambia hasta los colores de los ojos, ¿verdad? Para que no parezca que es el mismo, ¿verdad? Bien, y vemos que su talento ha trascendido ya hasta las fronteras porque vemos que algunos tienen rótulo de vendido, lo que quiere decir que algunos vienen a solicitar su año viejo. Sí, eso sí, porque ya uno, digamos, vienen a buscarla ya de partes largos, como dicen, de otros departamentos. Pues, ya en este año, pues, ya han venido más. Ayer, por ejemplo, vino una señora especial de Siguatepeque que quería uno y yo ya no tenía porque todo esto que se mira aquí, todo esto está vendido. Y entonces, pues, bueno, para no quedar mal y, digamos, que ella se fuera contenta porque a mí, cualquiera me llevo, dice así, pero yo no tengo, ¿verdad? Así a disposición, entonces, pues, ¿qué hice? Pues, no, pues, lleves el que quiera, le digo, pues, ya vamos a ver si lo podemos hacer porque lo mismo ya el tiempo ya es corto, ya para el 31. Y esto, pues, no es que, esto cuesta un poquito, digamos, hacerle y, bueno, hacer una silla, pues, está uno más o menos como un mediodía haciendo una silla y no, digamos, ya cambiarle el cuerpo, hacerlo, digamos, ya es de tiempo. Vemos un niño regañado también. Así es, ese es, digamos, para, porque, sí, para, sí, así, ese es una muñeca que, digamos, hay gente que se equivoca, piensa que es una niña, ¿verdad? Pero, no, es una muñeca, sí, que se hace, o si se hace muy rápido, ¿para qué? Sí. Bien, esto quiere decir que con tiempo ahora tienen que empezar a prepararse más porque probablemente se amplíen más los pedidos, don Marcos. Sí, pues, yo siempre, como les digo, este trabajo se empieza a hacer cuando, digamos, hay sol fuerte, hay una pieza que es en el verano. Y de allí, pues, uno tiene que ir recogiendo el material también porque para esto se ocupan varias cosas. O sea, hay herramientas y hay que tener hasta una sierra para cortar madera y varias cosas, ¿verdad? Pero lo principal es tener paciencia y gusto. Bien, un mensaje para estas fechas. Bueno, pues, lo primero es desearles que esta Navidad, pues, que la pasen muy bien y el Año Nuevo. Y así, pues, esta cuestión, como es de pólvora, pues, que eviten, digamos, que los niños estén un poco cerca. Yo, ¿para qué estos muñecos no llevan nada de pólvora? Para que no me gusta trabajar eso. ¿Esto ya es a criterio del que los compra, si quiere? Los compra, si es, digamos, ponerles. Y este muñeco, pues, no, pues, esto no lleva nada de pólvora. Pues, nos hemos desplazado hasta La Paz. Estoy en compañía de Eduardo Andara Orellana. Y en una cohetería que sabemos que esto es uno de los implementos que más se buscan para las Navidades y es esa de reventar la tradicional pólvora. Ustedes, como manufactureros de este producto, ¿qué nos pueden decir al respecto? Bueno, primeramente que este producto es exclusivamente para uso solo de la gente adulta. No lo manipulan los niños. Y que la prohibición está directamente para la pólvora de niños y no para esta. Y como ustedes observan, principalmente el pueblo de Comayagua es un pueblo que quema bastante pólvora. Celebran bastante ahí con pirotecnia. Y la pirotecnia esta que uno trabaja está garantizada la mano de obra, que es buena calidad y que los riesgos son bien pocos a la hora de que uno le da uso. Entonces, no, pues toda la gente, este arte aquí, pues en esta región central lo aprecia mucho la gente y hace mucho uso de él debido a la misma calidad que uno le brinda. Eduardo, ¿este mes es una temporada alta para ustedes que fabrican este tipo de implementos? Sí. Este mes incrementan las ventas debido a que el cierre de la fiesta, digamos, de Navidad, la gente toda se anima a comprar juegos artificiales para poder celebrar lo que es el 24 y el 31 de diciembre. Y, pues no, a la gente se le invita que este arte, pues, que lo aprecie y todo, porque es algo que, digamos, que puede ser una costumbre ya en el país que viene desde muchísimos años atrás. ¿Qué tipo de cohetes, vamos a decirlo así, fabrican ustedes en esta cohetería? Pues, hacemos cohetes de lo que son, el que es el explosivo y también todo lo que tiene que ver con el arte de los colores, ya con bombas de luz, cohetes de luz, sí, ya con lo que es lo artificial en luces, hacemos de toda clase, cualquier variedad. Vemos también que para esta fecha se acostumbra mucho, sobre todo para las ferias patronales, el tradicional torofuego, que también vemos que ustedes lo fabrican. Sí, el torofuego es una obra que, que es la obra más tradicional que hay aquí en lo que son las pirotecnias, porque usted sabe que es la que más, digamos, atrae a la gente y la que más, este, ¿cómo le digo? Este, causa que la gente, pues, la impresión y todo y mucho entretenimiento con él. Bien, sabemos que este es un oficio de alto riesgo, donde solo los adultos participan en la elaboración del mismo. Es por eso, Eduardo, que yo le invito a usted a que brinde una recomendación para estas fechas, porque siempre sabemos que hay familias que de alguna u otra manera, pues, están ahí quemando pólvora y que permiten también que sus pequeños lo hagan. No, lo que yo les podría decir es que, que por mayor seguridad, que solo la gente adulta haga el uso de lo que es la pirotecnia, que más que todo con la pirotecnia para los adultos, que no permita que los niños manipulen pólvora, porque usted sabe que ellos tienen más descuido y por eso se queman, y por eso hay mucho problema de, con respecto a eso, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no sobre los precios que se están vendiendo para la venta de los tradicionales cohetes marinas más que estas como usted no quiera llamar sabemos que en este día se preparan muchas familias porque la bórbora sigue siendo tradicional a pesar de las restricciones pero cuáles son los precios que están manejando dónde los están vendiendo en la siguiente estoy en compañía de germán mayes quien ya sabemos que estas son las fechas en que más se vende la pólvora sabemos que hay restricciones para cierto tipo de pólvora también pero bajo estas responsabilidades que todos debemos apegarnos ya se está vendiendo como está la afluencia de los que gustan de reventar de quemar pólvora para esta fecha bueno buenas tardes gracias por el espacio verdad que para nosotros es importante porque nos sirve como un anuncio pues quiero decirle de que de igual manera todos los años se pone bien este día y mañana pues son días de que de repente ya y está lleno y yo digo de que anda bien el promedio de gente que nos ha visitado es relativamente bueno germán se están siguiendo el reglamento tal cual se especifica esto es para el bienestar de todo el pueblo comayagüense y también de honduras bueno fíjese que nosotros nosotros la sociedad que tenemos aquí de vendedores cumplimos con lo que se los pide lo que pasa es que no sé se le va de las manos a la autoridad porque nosotros reunimos con todos los entes en comayagua para tocar temas que se requiere de de seguridad estamos aquí en una zona alejada al centro y en el centro tenemos un montón de vendedores sin permiso entonces de repente a nosotros nos preocupa porque nosotros estamos por aquí este damos todo lo que ellos piden y de repente los que no tienen permiso está en el centro yo creo que nosotros deberíamos de estar mejor en el centro bien vamos a hablar sobre precios germán está como están los precios este año manejando los precios este año para los que van a comprar mire tenemos paquete de 40 lempiras del pequeño tenemos claro este este paquete caballo rojo pequeño está 60 tenemos el grande que está 140 tenemos el corriente que vale 80 que es este este que tenemos aquí y tenemos este también el corriente pequeño que vale 40 lempiras entonces no hay precios accesibles usted sabe que los pobres este siempre tenemos la oportunidad porque esto lo hacen los pobres lo hacen los pobres y lo consumen los pobres bien tenemos las tradicionales luces de bengala para para los niños verdad que siempre gustan de quemar estas estas lucecitas exacto tenemos y tenemos la clásica que el precio de 5 lempiras y tenemos también la gigante señal me la gigante dijo que esta pues es como para para quitarse el deseo verdad esta 40 lempiras anda en 50 la dejamos en los 40 lempiras esa cuantas luces trae trae cuatro solo que son luces gigantes y pues con una luz de este el niño queda satisfecho la candela romana tenemos de 5 luces 10 20 30 50 80 y 100 luces y los precios pues anda lempiras por cada luz verdad hay de 20 de 10 de 30 y de igual manera pues puede llevar por docenas o puede llevarse una a la vez para quitarse la gana como dice usted cualquier cantidad de fuegos artificiales y de cohetes si tenemos por ejemplo estas esta fuente que ya esta es más cara pero pero es una 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 fuente muy bonita que es la que de repente la gente aprecia en el parque cuando se dan las las fiestas para la competencia de de cohetes en el parque entonces aquí tenemos variedad diferentes precios y diferentes tamaños de 30 de 40 de 60 luces y pues también es accesible y la varilla que cuesta la varilla o la a esta es de color también tenemos de color de esta pues anda en 35 lempiras y tenemos para caída y tenemos también de esta que es el luz china que está en más cara pero pues de repente está también muy bonita y también tenemos afuera de otra que hace él tiene cuatro el paquete que esa le anda costando 260 lempiras cada luz o sea el paquete de 4 es una luz muy bonita que al llevarla pues yo sé que el cliente se va a sentir satisfecho de haberla tirado esta es la que se rienta ya para cuando son las 12 de la noche exactamente tenemos esta que hay de metro de medio metro tenemos de la pequeñita esta que la docena pues le vale 60 lempiras es accesible y tenemos también de rollo como las que están guindadas ahí afuera que pues este andan de 400 este 320 hay hasta de 1600 lempiras en la rueda verdad los mismos precios se manejan al nivel de todos los pues sí los mismos precios porque bueno compramos de igual manera este casi a un mismo precio entonces tenemos que vender a un mismo precio y el porcentaje de ganancias en esto es poco y hay que apoyar lo importante es claro yo creo que estas cosas la tradición esta que tenemos en comayagua pues se le agradece al alcalde que él toma para bien este tipo de eventos que son bonitos es como darle alegría verdad un pueblo que está desesperado entonces yo creo que es bonito que esta tradición pues se cuide y que nosotros mismos seamos parte del cuido de esta tradición porque comayagua se lo merece finalmente una un saludo una recomendación para esta fe bueno un saludo general a todo el pueblo de comayagua y hasta donde este canal alcance verdad decirles que estamos aquí y que les esperamos para que disfruten de esta oportunidad que tenemos aquí de poder disfrutar de la pólvora del color de todo lo que requiere la navidad porque la navidad sin pólvora yo creo que como dicen unos que es mejor yo creo que no lo que pasa es que el que tiene mucho no le gusta esto y lo que tenemos poco los alegramos con poco y de esto poco que hay aquí un montón somos felices muchas gracias por habernos acompañado sabemos que mañana es un día muy especial donde muchos de ustedes van a celebrarlo es importante para nosotros y para ustedes también como miembros de una familia que no se vayan a exponer mucho que no no tienen que tener exceso en ninguna de las festividades que realicemos para esparcirlos ya sea con las amistades o con los familiares recuerden que el enlace de la noticia de ustedes es muy importante también muchas gracias por habernos acompañado en este día de hoy en este día de hoy en este día de hoy en día como dice mi compañera queremos que nos pase mi familia y que se puede mucho que van a estar en la calle y de repente que siempre pude que estar en los años que queremos que el próximo día pues también apriamos en el Gracias por ver el video.